La ciudad de Tlaxcala vivió la creación de una identidad única. Somos el resultado de la confluencia de nuestras raíces indígenas y de la herencia cultural española. Aquí surge, como dice nuestro himno local, la raíz de la nación. La fundación de la ciudad de Tlaxcala en 1525 ha sido y sigue siendo un referente para la historia de este país, de nuestro México. Esta comisión tendrá la tarea de preservar nuestro legado cultural, para que la capital de Tlaxcala siga siendo un patrimonio vivo. Esta es la Tlaxcala de Xicotenca. Estos son nuestros muros, nuestras calles, plazas y espacios. Estos muros son más que piedras apiladas o planas. Son depositarias de miles de historias que generaciones anteriores han escrito para conformar el lugar en el que hoy vivimos. El día de hoy, los integrantes de esta comisión hemos asumido una gran responsabilidad para la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala. Son 500 años de historia. Estoy seguro que los fundadores de esta ciudad de Tlaxcala de Xicotenca sabían que perduraría durante cinco centurias más. Por el honorable Cabildo y todos los habitantes del municipio de Tlaxcala, capital, representa este hecho el que quizás será el año más importante de nuestra generación. Reconozco la iniciativa de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros de que juntos, con la participación de los ahora comisionadas y comisionados, nos preparemos juntos, un año antes de la fecha prometida, a organizar todas las acciones para conmemorar la fundación de este espacio. Hoy nos reunimos para dar inicio a una tarea de gran relevancia histórica y cultural para el pueblo tlaxcalteca. La integración de la Comisión para la Conmemoración de los 500 años de la fundación de nuestra querida ciudad de Tlaxcala, que llevaremos a cabo en el 2025. Desde el inicio de mi gobierno hemos tenido la firme convicción de abonar a la reivindicación del papel de los tlaxcaltecas en la historia, especialmente para las nuevas generaciones. La historia de Tlaxcala es una fuente de orgullo y recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hemos encontrado la manera de salir adelante. Confío en que su trabajo será un reflejo de nuestro compromiso con la verdad, la justicia y el orgullo de ser tlaxcalteca. Sigamos haciendo fuerte e invencible a Tlaxcala, tan mágica que no creeran que existe. Muchas gracias. Integrantes de la Comisión para la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de Tlaxcala 1525-2025, les pregunto. ¿Protesta en cumplir con las responsabilidades honoríficas que hoy asumen para la organización de actividades y eventos que conmemoren la fundación de nuestra ciudad, resaltando su importancia histórica y cultural y promoviendo la revalorización de nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo tlaxcalteca? Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Tenemos la certeza de que el 2025 será un gran año para todos y quedará grabado en la memoria de nuestra tierra y de todo México. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.